1, 2 Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami no llores por mi Si tú ya tienes a otros Tengo con otra la voy a gastar Mami no llores por mi Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Adítelo de nosotros Te decline, yo es mero perreo Y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo pero soñé que te vas Esas sin directo a la noche Y yo ya no llores por mi Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú no llores por mi Bebé, si tú nunca cambiaste Lo que te vas a hacer Esto es lo que no llores por mi Y yo ya no llores por mi Gracias.